Y de animación, hola gente del YouTube Escape Floor Zero Si ves una anomalía, date la vuelta Si no ves anomalía, sigue por antes, debes alcanzar La planta cero para escapar No habéis visto el texto porque En lo que tarda el juego El OBS en capturar el juego Es cuando sale Sale el texto, ven Vale, hay que alcanzar la planta cero Hostia, pero esto es chungo que te pasas, a ver Este paso de cero está mal Aquí Raya, normal, normal Hostia, pero ahora Lo que no sé es si esta planta es normal o no Vale, vamos a echar un vistazo Vamos a pensar que esta es normal Aquí está desgastado Muy desgastado, medianamente desgastado Menos desgastado Cortado, normal, normal, normal Cortado allí también, un texto desgastado Un coche, dos coches, tres coches, cuatro coches Matrícula La misma en todo, 6DD, 4, 6, 8 6DD, 4, 6, 8 Vale, no parece difícil Subimos Planta menos nueve La hostia Vale Empezamos ahora el juego de verdad Reventado Medio desgastado Muy desgastado Poco desgastado Raya, nada Hostia, esto no lo he contado Vale Medio desgastado Mucho, normal Es lo mismo Es lo mismo Vale, es copy paste Ok, vale Esto está desgastado 6DD, 4, 6, 8 Eran cuatro coches, ¿no? Hostia, habrá que mirar Vale, no se puede meter Uy, mi niño No podemos entrar Aquí sí Aquí hay una tapa de alcantarilla Con una hoja Uy, Dios mío Tiene muchísimo Ay, el ratón Ay, mierda No captura El ratón no captura El ratón El juego no captura el ratón Estoy viendo el ratón a la izquierda Tú Hay una mierda Vale, a ver Eh Tenemos Dos farolas aquí arriba 3 y 4 Vale, en el centro no hay Esto está bien Esta señal está bien Era así No, no Sí, perdón No le puedo bajar la sensibilidad Gente, disculpad Creo que no era así Me doy la vuelta Menos 8 Bien Nada Poco Mucho Nada Rayita Poco Mucho Nada Rayita Bien Dos luces aquí Esto medio desgastado El Chevrolet Esto es Chevrolet No sé qué marca Uy, no hemos visto Mira, otra vez la misma anomalía Esto no nos interesa Media vuelta Es amarilla Tiene que ser amarilla La del final Menos 7 Poco Poco mucho Poco mucho nada Rayita Poco mucho nada Rayita Linterna La matrícula La matrícula La matrícula Y yo Es siempre la misma anomalía ¿O qué cojones? ¿Qué cojones? Menos 8 No, no está bien Vale, a ver Amarilla Uy, aquí hay más cosas Hay más cosas Las que mirar Mierda Vale, tenemos que mirar Tenemos que fiarnos más Vale, tenemos 3 vallitas rojas Con blancos en los laterales Importante quedarse con eso Esto desgastadillo Hay 2 flechas en medio 4 lámparas 4 coches Siempre 4 coches Vale Por aquí no se puede entrar Yo que mareo Lo de que no se puede cambiar La sensibilidad Una mierda, eh Habrá que mirar Dentro de los coches Cuenta las líneas De los coches No Lo hemos hecho mal Mierda Y yo Ah Ahora los coches Están para afuera Antes estaban Para adentro ¿No es eso? ¿Cómo tenían que estar Los coches? ¿Para adentro o para afuera? La valla pequeña está primero Correcto no es una respuesta Que es para adentro o para afuera De culo Vale, entonces esto está mal Para abajo Para adentro Gracias Subimos Bueno, Marto La valla en la pequeña está primero Y luego las dos grandes Ah, hay diferentes tamaños en las vallas Vale, de culo, de culo Vale Va a ser que no Hola, Borch ¿Qué tal? Fíjate en las columnas también Ok Vamos, vamos, vamos Hostia Es que claro Hay que fijarse muchas más cosas, eh En las columnas Ok Me fijo en las columnas también Y en las rayitas Hostia Yo las columnas las veo bien Venga, sin miedo Ah, hechísimo Hechísimo Todo correcto Menos 6 Vamos, vamos, vamos Pequeño O sea, pequeño no 1 y 2 Perdón Oye, no me he fijado Un momentito, disculpa Esto del techo es normal Los circulitos ¿Eso? Hostia, no me he fijado en eso Tienen que arreglarlo la sensibilidad 6DD Antes tenían Las columnas tenían forma de rombo antes, ¿vale? Yo creo que está bien Menos 5 1, 2 1, 2 Hostia, este es más crítico al de antes Y la musiquilla de ambiente No ayuda 3, 4 luces Yo confío Yo confío Va, menos 4 Vamos, vamos, vamos Gente, vamos, vamos Lo tenemos Voy con tacones Sí Llevo las auriculares del tacón Esto está medio borrado Coche ¿Qué equipos más raros le han puesto a esto, tú? Estamos bien, ¿no? Estamos bien, ¿no, gente? Las vallas Falta una lámpara Eh, muchas cosas me está diciendo ¿Qué le pasa a las vallas? Eh, una y luego dos, ¿no? ¿Qué le pasa a las vallas? Lámparas son cuatro Dos, hueco y dos Está bien, ¿no? Están más bajas Este no es el tamaño de las vallas ¿No eran así antes? Son más altas Me da la sensación ¿Seguro? Yo creo que eran de ese tamaño, ¿no? Yo creo que eran de este tamaño Pero si no eran de este tamaño Te voy a disculpar, Adolfo Vamos Adolfo intentamos agotar el directo Es broma, es broma Vale Las luces están al revés Las luces están en recto En vez de estar cruzadas Para atrás Hoy es imposible estar al 100% ¿No, Javi K? Hoy es sábado, sabadete Es imposible estar al 100% ¡Ja! En recto Sí, vosotros me habéis entendido ¿A que me habéis entendido todo? Vale Mucho, poco, entero Raya Mucho, poco, entero Raya ¿Vale? Las vallas ¡Uy! Esto está mal Esto está mal Esto está mal No puedo meterme ahí ¡Hay demasiados coches! ¡Tira, tira, tira! ¡Hay muchos coches! Me han puesto un coche extra, tú ¡Qué cabrones! ¡Vanejar a Adolfo! Vale, menos uno Ahora me he ido a meter por el hueco Y no se podía Poco, mucho, nada Raya Poco, mucho, nada Raya Una, dos Uno, dos Tres, cuatro Desgastado Faltan flechas en medio Faltan flechas abajo Hay solamente una flecha aquí Faltan flechas en el suelo Para atrás Planta cero Una Dos Poco, mucho, nada Poco, mucho, nada Desgastado Las columnas Coche normal Mira para arriba ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa arriba? No me asustes Falta una cruz ¿Cómo que una cruz? ¿Una cruz? Pues me la he saltado en toda la partida Me la he saltado en toda la planta, eh Me he saltado en toda la planta Tienen ruedas los cochitos A ver si la voy a liar Ahora Flecha, flecha Normal No me puedo entrar Lo intenté Ya Salimos Stop Stop ¿Esto qué significa? Es la salida, ¿no? Es la salida Para delante Sin miedo a ver si tomamos ¡Dios! A la primera Demasiado bueno A la primera Es que se me dan demasiado bien estos juegos Todo lo que no se ha disparado Se me da muy bien Qué pena Que solamente La mayoría de mis de estos Se han de disparos You are free But Algunos misterios aún permanecen ¿A ti te asusta otra vez? Si da una anomalía ¿Ves? Si yo no te voy a dar la vuelta Si no la ves Para delante Pero claro Se quedan algunos misterios Pero no me dices ¿Cuántos, no? Si no me dices ¿Cuántos misterios quedan? ¿Cómo sé cuántos misterios quedan? ¿No? Tiene sentido, ¿verdad? Vale, pues no hemos pasado el juego Miente No hemos pasado el juego En 13 minutitos Ni minutos más A la primera Lo he dicho Y... Pues poco más Espero que os haya gustado Like, suscríbete al canal Como te doy el contenido Y nos vemos en el siguiente ¡Corten!